Bienvenidos a Miradas. Estamos recorriendo el Salmo 136 y decimos estamos recorriendo porque salvo en el caso de salmos muy breves, que son los menos, cada día comentamos solamente uno o dos versículos debido a la brevedad del programa y a la riqueza de contenido de los salmos. Este Salmo 136 tiene una peculiaridad y es que cada uno de sus 26 versículos termina con la frase porque para siempre es su misericordia. Esta frase solamente aparece una vez en los Salmos 100, 106 y 107 y cinco veces en el extenso Salmo 118. Pero en este Salmo 136 se repite en cada versículo. Se nos ocurren dos motivos. El primero es para recordar que cada motivo de alabanza a Dios mencionado en el Salmo se origina en su misericordia eterna. El segundo motivo es que el Salmo se usaba para que el que dirigía el culto dialogase con los asistentes y estos repetían esa frase. Vamos a leer siete versículos del Salmo antes de comentar dos de ellos. Los versículos 10 al 16 del Salmo 136 dicen así Al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia Al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia Con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia Al que dividió el Mar Rojo en partes porque para siempre es su misericordia E hizo pasar a Israel por en medio de él porque para siempre es su misericordia Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo porque para siempre es su misericordia Al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia Terminada la lectura de estos versículos que son el contexto de los dos que comentamos hoy Vamos a leer de nuevo los versículos 13 y 14 del Salmo 136 que dicen así Al que dividió el Mar Rojo en partes porque para siempre es su misericordia E hizo pasar a Israel por en medio de él porque para siempre es su misericordia Sin duda alguna el acontecimiento más llamativo y recordado de la liberación de Israel Fue el paso milagroso del Mar Rojo y solo hace falta pensar un rato para imaginarse en la escena Y asombrarse de nuevo El versículo 13 comienza diciendo La memoria nacional de Israel nunca olvidó este hecho Que marcó el inicio de su libertad y de su nacimiento como nación Pero tampoco deja de recordar como repite el Salmo Que no fue por sus méritos sino por la misericordia de Dios El versículo 14 del Salmo dice E hizo pasar a Israel por en medio de él recogiendo de nuevo el relato del Éxodo donde dice Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda La motivación de Dios sigue siendo entonces y ahora Porque para siempre es su misericordia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!